Tu bebé está inquieto, comienza a llorar todos los días y la paz se va de la casa. Cuando cumplió tres meses, lloraba todos los días, de 7 de la noche a 11 de la noche sin parar. Entonces la primera bebé yo no sabía lo que le pasaba, tenía mucho miedo. No sabemos muy bien cuál es la razón exacta por qué los niños tienen cólicos. Sí sabemos que los bebés recién nacidos entre el mes y los tres meses de edad desarrollan lo que parece ser esta molestia. Los niños que tienen cólicos por lo general están muy bien durante el día y cuando llegan las horas tempranas de la tarde o de la noche, ahí es que empiezan a estar irritados. Hay muchas recomendaciones para los papás. Sonidos que son constantes como el sonido de algún enser eléctrico, el sonido de la secadora de pelo, el sonido de la lavadora de platos o la lavadora de ropa. Que están cerca del niño hacen que muchas veces que el niño se tranquilice cuando está en ese momento que está irritado. Pero lloraba inconsolablemente por horas y eso fue horrible. Yo me estaba volviendo loca con eso. Si en ese momento uno como padre se está sintiendo un poquito desesperado o frustrado, ese también es el momento, no necesariamente llamar al médico, pero a lo mejor llamar a algún familiar, tomarse un poco de tiempo, dejar que otra persona cuide al niño y así evitar la frustración que uno está teniendo en ese momento. Y si todo eso no funciona, paciencia, los cólicos pasan después de los tres meses. Si quieres más información sobre este tema y muchos más, sigue navegando por todobebe.com